La arte, antimafia social, construcción de paz y justicia desde una perspectiva de corresponsabilidad. Su trayectoria es de la imaginación italiana, lo decía ahorita, es licenciado en Ciencias Políticas desde el 2004, ha sido integrante de la organización Grupo AVENE y trabajado en la coordinación de proyectos de desarrollo social y derechos humanos, tanto en África del Oeste como en Centroamérica. Entre sus experiencias profesionales se destaca el fortalecimiento de las organizaciones Niños y Adolescentes Trabajadores de Costa de Martín, el seguimiento y evaluación de proyectos de humanización de la condición carcelaria en Costa de Martín, Senegal, Mali y Burkina, y la coordinación de dos centros socioeducativos destinados a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley. En el 2011 se establece en México, donde representa el Grupo AVENE, inicia con una colaboración en el Estado de Oaxaca, en la Organización Solidaria Internacional Canda AC, CICANDA. Gracias, maestro. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada quisiera agradecer la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Subsecretaría de Prevención Social del Delito del Gobierno del Estado para esta invitación. Para mí es un privilegio tener esta oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir y dialogar con ustedes y compartir algo de las experiencias que hemos vivido y que vivimos en Italia y de algunas estrategias que hemos desarrollado. De hecho, mi presentación se enfoca en lo que en Italia llamamos la antimafia social, digamos la antimafia hecha desde y para la sociedad civil. Bueno, esto creo que todo el mundo lo sabe cuando hablamos de Italia, si preguntamos de hacer una asociación de palabras y decimos Italia, quizá una de las primeras tres o cuatro palabras que todo el mundo piensa es mafia, delincuencia organizada. Y esto es cierto, Italia es el país probablemente, o mejor sin duda, el primer país en el mundo que tuvo que enfrentar el fenómeno de la violencia criminal. Tenemos una historia de presencia de las mafias en nuestro país que tiene casi dos siglos de existir en nuestro país. Por ello, también somos probablemente el país que ha desarrollado la mayor experiencia en lo que se llama antimafia, es decir, el contraste o la lucha contra la delincuencia organizada. Empezamos con hacer claridad sobre las palabras. Nosotros, de la organización de la que pertenezco, que se llama LIBERA, y que justamente es un poco el tema central del trabajo de esta organización, de esta ponencia. Cuando vamos en otros países y nos reunimos con otras organizaciones o con autoridades y usamos la palabra mafia, en lugar de decir delincuencia organizada, nos cortamos las piernas solos. Porque la gente con quien nos reunimos nos mira, levanta los hombros y nos dice ¡Ah! Este es su problema, la mafia la tienen ustedes en Italia. Y esto nos complica mucho la tarea. En realidad no es cierto. Mafia es la palabra italiana que se usa históricamente para definir la delincuencia organizada de tipo mafioso. Entonces me gustaría que si yo en esta presentación voy a usar un poco estas dos palabras, tanto mafia o mafias mejor, porque hay varias, o como delincuencia organizada, que ustedes puedan entender estas dos palabras como sinónimos. Por eso, les pido eso porque también es un hecho que la delincuencia organizada, el crimen organizado, las mafias, no solo existen en Italia, existen en varios países en todos los continentes. Es importante, antes de llegar a definir cuáles son las estrategias que implementamos en Italia como sociedad civil, que entendamos con mayor claridad qué se entiende, qué significa, no solo la palabra, sino más bien el concepto de mafia. En Italia tenemos un pilar, el pilar principal, es esta ley, la número 646, que se aprobó en 1982 y que fue una revolución, una revolución copernicana en nuestro ordenamiento, porque por primera vez se logró definir lo que es la mafia o las mafias desde un punto de vista sociológico, aún antes que jurídico. Esto se debe a la intuición de Pío La Torre, este señor que ven en la foto, por supuesto matado por mano de la mafia siciliana. En mi presentación van a ver varias fotos de personas asesinadas que para nosotros son nuestros mártires, nuestros héroes civiles. Este señor, inicialmente sindicalista y después diputado, logró con una intuición genial definir lo que es la asociación criminal de tipo mafioso. Es una diferencia que puede parecer mínima, pero en realidad es una diferencia fundamental. Y lo vemos muy bien si leemos rápidamente el artículo 416 bis del Código Penal italiano, que es un artículo que se añadió en el Código Penal justamente después de la aprobación de esta ley. Yo se lo voy a leer porque, de verdad, nuestra opinión es un punto crucial, es un pilar fundamental de todo lo que de ahí procede. Son dos párrafos, y el enunciado es muy breve y muy sustantivo. El primer párrafo dice, cualquiera que forme parte de una asociación de tipo mafioso, formada por tres o más personas, es castigado con prisión de 7 a 12 años. Los que promueven, dirigen o organizan la asociación son castigados, por esta sola razón, con prisión de 9 a 14 años. En este primer párrafo, la parte fundamental es este pequeño inciso que está entre estas dos tildes, por esta sola razón. Es decir, la incriminación bajo el artículo 416 bis no depende de haber cometido ciertos delitos, sino más bien de hacer parte de una organización criminal de tipo mafioso. Y el segundo párrafo nos explica justamente, desde un punto de vista, como le decía, más sociológico que jurídico, lo que es una asociación criminal de tipo mafioso. Y el segundo párrafo dice, la asociación es de tipo mafioso cuando sus miembros hacen uso del poder intimidatorio del vínculo asociativo, de la condición de sometimiento y de la conspiración del silencio para cometer delitos, para adquirir directa o indirectamente la gestión o control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratos y servicios públicos, o para generar ganancias o beneficios ilícitos para sí mismos o para los demás, o para impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto, o para proporcionar votos a sí mismos o a otros en la ocasión de las consultas electorales. Como ven, este artículo no se encarga de decir qué tipos de delitos son los delitos mafiosos. El artículo del Código Penal se enfoca mucho más en la que es la modalidad, la forma de actuar de una asociación de tipo mafioso. Aquí quizás se ve con mayor claridad, hay dos niveles, el nivel de los medios y el nivel de los fines. El primer nivel, el nivel de los medios, es el más importante. Ahí está resumido. Una asociación es de tipo mafioso cuando hace recurso al poder intimidatorio del vínculo asociativo, a la condición de sometimiento y a la ley del silencio, quiere decir a la impunidad, que personas que pueden tener información no la difundan por el medio de las consecuencias. Una asociación criminal y una asociación criminal de tipo mafioso son dos cosas completamente distintas. Ambas son ilegales, pero no es lo mismo si nos juntamos 20 o 30 personas para asaltar bancos. Esta es una asociación criminal que se dedica a robos o a otros tipos de delitos. Una asociación criminal de tipo mafioso es una asociación que funda su poder y su forma de actuar en el poder intimidatorio del vínculo asociativo. Cuando los mafiosos van y extorsionan, piden de pagar el derecho de piso a actividades económicas, el elemento que está a la base de esto es la intimidación. Yo pago porque sé que esta persona que ha venido, no porque esta persona sea violenta o muy fuerte y le tengo temor a esta persona. Tengo temor a toda la grande asociación criminal que está detrás de ella. Entonces, este primer nivel es de verdad el nivel que define lo que es una asociación criminal de tipo mafioso. Por supuesto, está también el nivel de los fines, la comisión de delitos y la gestión de actividades económicas. Ojo ahí, dice actividades económicas, no actividades económicas ilícitas. Hoy en día en Italia, por ejemplo, las mafias ya no matan mucho como antes y esto por un lado es bueno, por el otro es el indicador que ya no necesitan matar, se han vuelto empresarios, actúan dentro del libre mercado, tienen sus propias empresas que pagan impuestos y que están registradas. Pero gracias al poder intimidatorio del vínculo asociativo y a la condición de sometimiento, están dentro del libre mercado, pero con una ventaja increíble. Que si un municipio saca, por ejemplo, una licitación para construcción de viviendas y va la constructora mafiosa, que está legalmente registrada y que paga sus impuestos, y su representante se va de traje y corbata y le dice al municipio, usted sabe, ¿verdad?, que esta convocatoria tenemos que ganar nosotros. Usted sabe cuáles podrían ser las consecuencias si otra constructora ganara esta licitación. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Es decir, no solo cometen delitos, porque sí los cometen, por supuesto, es la forma de actuar que define la diferencia entre una organización criminal sencilla, digamos, y una organización criminal de tipo mafioso. Eso es muy relevante, porque, por ejemplo, las condenas que se hacen en Italia bajo el artículo 416 bis, asociación criminal de tipo mafioso, son mucho más fuertes, mucho más graves, mucho más fuertes como años, y también el régimen calcerario que se le destina a los mafiosos es un régimen mucho más estricto de lo que se destina a los delincuentes ordenarios. Otro aspecto relevante de esta definición, como ustedes ven, en ningún lado se dice la asociación criminal de tipo mafioso cuando está basada en Sicilia o en el sur de Italia y sus integrantes llevan un gorro y un rifle atravesado en la espalda. No hay una definición de tipo geográfico ni histórico. Es una definición neutra. En Italia en los últimos años se han condenado organizaciones criminales bajo el artículo 416 bis que venían de otros países. Tenemos condenas a organizaciones criminales chinas y de Nigeria que operaban en Italia y se condenaron bajo el artículo 416 bis. Somos, lamentablemente, hasta la fecha el único país en el mundo que tenemos esta diferencia. En todos los códigos penales de todo el mundo hay el delito de asociación criminal. Esto es común, está en todos los códigos penales. Pero el delito de asociación criminal de tipo mafioso solo lo tenemos en Italia y no porque seamos más inteligentes sino porque, como le decía inicialmente, porque lamentablemente por nosotros lidiamos con esto desde hace dos siglos. Entonces, este aspecto de la experiencia italiana es el primer punto fundamental que hay que entender. Este esfuerzo que se hizo de definir lo que es la mafia o las mafias como sistemas muy complejos y elaborados y no se definen con un criterio territorial, histórico o de delitos cometidos. Más bien, y le pido una disculpa si me voy repitiendo, pero la verdad es muy importante, se define por las modalidades con las cuales estos grupos operan. Las mafias, nosotros en esta experiencia que tenemos muy triste de presencia mafiosa nos preguntamos muchas personas, instituciones, ciudadanos, autoridades cuáles son, dónde, cómo, por qué hay esta fuerza de las mafias. Las razones principales son la ausencia o la debilidad del Estado, no sólo del Estado en términos de represión, el Estado también en términos de políticas laborales, de políticas educativas, de oportunidades, de participación. Donde todo esto hace falta, ahí las mafias encuentran un caldo de cultivo que es ideal, y van hacia los ciudadanos y les dicen, ves, el Estado no cumple, el Estado no te da trabajo, el Estado no te da una educación de calidad, el Estado no puede solucionar todos tus problemas, nosotros estamos acá. Y buscan la manera de sustituirse al Estado, de enquistarse como si fueran un cáncer en los tejidos de la sociedad. El general de los carabineros, Carlos Alberto de Aldagiesa, otro Martin, otro héroe civil que tenemos en Italia, él también matado por la mafia siciliana, solía decir, el Estado brinde como derecho los que las mafias otorgan como favor. Ese es fundamental. Para que las mafias ya no tengan mucho poder se necesita un Estado fuerte, un Estado que cumpla, sobre todo en términos de políticas de desarrollo, políticas laborales, políticas educativas. Entonces, lo que prosigue, lo que sigue, al menos en Italia, es demandarnos, preguntarnos por qué el Estado durante casi dos siglos no pudo vencer este combate. Y no piensen por qué el Estado no quiso. en Italia tenemos la suerte, creo, de haber siempre tenido autoridades, instituciones muy comprometidas en la lucha en contra de la delincuencia organizada de tipo mafioso. El problema no ha sido un Estado corrupto. El problema era, se situaba de otro lado. y esta foto, esta imagen, espero que la vean bien, nos puede ayudar a entender un poco dónde está el punto crucial. Esta es la imagen de un iceberg. como todos saben, del iceberg se ve la parte que queda fuera del agua, ¿no? Entonces, tenemos que imaginar que esta parte que queda fuera del agua, estos sí son los mafiosos, los que se dedican al crimen de manera profesional, los que tienen un alias, los que van armados, los que son personas sangrientas y que no tienen ningún tipo de respeto para las leyes y para las personas. Pero también sabemos que cualquier cuerpo que esté metido en un fluido, en un líquido, logra flotar gracias al empuje que recibe de abajo hacia arriba por la parte que está hundida, por la parte que no se ve. Entonces, tenemos que preguntarnos o mejor dicho, tenemos que enfojarnos no sólo en la parte visible, no sólo en los mafiosos que hay justamente que investigar, aprender y condenar. Hay también que enfocarse en la parte hundida y preguntarnos si de casualidad también hacemos parte de esta zona hundida. Como ven en la imagen, la parte hundida del iceberg es mucho más grande de la parte que queda afuera y es fundamental enfojarse en ella y entender cómo está compuesta porque esta parte es la que le da la fuerza a la parte de arriba. Esta parte que está hundida es la parte que le permite estar flotando a la parte que vemos y que es más evidente, la de los narcos. Ahí en esta parte se sitúa por ejemplo todo el grande tema de la corrupción, de la falta de respeto de las reglas, de ignorar los principios básicos de legalidad y de justicia social. Y como sociedad civil también tenemos que preguntarnos en qué lugar nos ubicamos porque no estamos afuera de eso. Es muy importante tomar conciencia que no estamos que nosotros también somos parte de de este iceberg. Quizá le pueda parecer fuerte pero nosotros en Italia solemos repetir en nuestra organización las actividades que desarrollamos y que les contaré enseguida que la mafia somos también nosotras y nosotros. Puede parecer fuerte pero es así. la mafia somos también nosotras y nosotros. Es la incapacidad de reaccionar de la sociedad y la indiferencia con la cual dejamos que las cosas sucedan. Somos nosotros cuando no vemos o fingimos de no ver y cuando nos preguntamos ¿y qué puedo hacer yo? Si me pregunto qué puedo hacer yo ya estoy mal porque quiere decir que hasta el momento no hice nada. Y tenemos que tomar conciencia que si el Estado no pudo durante dos siglos ganar este combate es porque nosotros también somos parte del problema nuestras omisiones la búsqueda continua de atajos de caminos más cortos de la ilegalidad difusa de la corrupción que nuestras vidas cotidianas de cierta manera contribuimos a generar y entonces ahí está la perspectiva de la corresponsabilidad entender que el Estado solo nunca podrá ganar este combate y que si somos parte del problema tenemos que ser parte de la solución o sea asumir su parte de responsabilidad o mejor de corresponsabilidad y dejar de pensar que solo le toca al Estado esta lucha por supuesto el Estado tiene un papel fundamental que tiene que desempeñar nosotros no vamos a hacer la lucha armada o judicial en contra de las mafias pero siendo parte del problema tenemos que ser parte de esta de esta solución y para nosotros la creación de nuestra organización de Libera a la cual yo pertenezco es un poco el resultado de esta toma de conciencia de que también como ciudadanía somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución Libera nace a mediados de los años 90 hay que decir que los años 90 el inicio de los años 90 en Italia han representado una temporada de matanzas una temporada sangrienta espantosa este señor que ven ahí preso es Toto Reina el entonces capo supremo de la mafia el capo de los capos le decía un sanguinario un sangriento que inició una estrategia de matanzas muy difusas sobre todo para demostrar su fuerza al Estado y para obligar el Estado a negociar con ellos las dos víctimas más conocidas de este periodo son estos otros dos señores que se ven arriba son dos jueces muy brillantes el juez Falcone y el juez Borsellino ambos matados con atentados cuyas fotos pueden ver ahí al lado la forma descarada con la cual han sido matados el primero es la foto de arriba con un atentado con dinamita hicieron explotar un tramo de casi medio kilómetro de autopista y el segundo a distancia de solo diez meses uno de otro también para una forma para demostrar que no le temían en nada al Estado y que se sentían intangibles matados bajo la habitación en la casa de su madre que él iba a visitar todos los días por supuesto no murieron solo ellos murieron también policías servidores públicos que los acompañaban y los protegían en este momento la mafia alzó la apuesta para demostrarle al Estado que había que negociar con ellos pero ahí justamente la sociedad civil hubo un momento tópico de nuestra historia se se realizó la idea la cociencia que el Estado no solo son las autoridades no solo son las instituciones nosotros y nosotros también también somos el Estado y entonces tenemos un papel que tenemos que actuar en esta lucha una responsabilidad que tenemos que asumir y esta responsabilidad ha sido digamos concretada a través de la creación de Libra de esta red de asociaciones había mucha indignación en el país pero la indignación sola no sirve hay que transformar la indignación en acción hay que activarse Libra la asociación a la que pertenezco pueden ver ahí el logotipo nace como le decía al inicio de los años 90 y es una es una red de organizaciones de la sociedad civil que está comprometida contra la delincuencia criminal pero no solo contra en términos negativos el compromiso también es en términos positivos para generar mayor justicia social legalidad democrática y fomentar el crecimiento de una ciudadanía responsable en 95 se formaliza la asociación como red hay 300 asociaciones grupos nacionales que la que la crean como red de asociaciones de la sociedad civil y hoy después de 25 años estas 300 organizaciones iniciales se han vuelto más de 1600 organizaciones que adhieren a la red de Libra son organizaciones muy distintas entre ellas hay asociaciones civiles hay cooperativas sindicatos escuelas grupos informales universidades parroquias por supuesto y diócesis todas unidas por un mínimo denominador común muy sencillo estar en contra de la violencia criminal y buscar vivir en sociedades pacificadas la organización Libra tiene también una red territorial muy amplia estamos presentes en todas las regiones de Italia tenemos casi 20.000 socios que de forma voluntaria trabajan en sus propios territorios difundiendo estos temas y participando en generar una sociedad civil más comprometida y consciente también trabajamos a nivel internacional yo personalmente pertenezco al sector internacional de la organización porque frente a la globalización del crimen organizado también es importante que como sociedad civil organizada no solo trabajemos en nuestros países sino que también un poco tomando el ejemplo de los criminales también logremos conectarnos entre nosotros y desarrollar estrategias desde y para la sociedad civil también desde un punto de vista internacional libera para nosotros es un instrumento es un instrumento que está en nuestras manos y que nos permite asumir nuestra parte de responsabilidad que nos permite activarnos de forma continuativa se necesitan ciudadanos comprometidos todos los días no de manera intermitente no con un compromiso que parpadea que hoy leo una nota en los periódicos entonces hoy estoy indignado y a partir de mañana ya regreso a preguntarme si pero que puedo hacer yo frente a todo esto se necesita un compromiso que sea continuativo y sobre todo nos permite ser nosotros esta acción no es una obra para navegantes solitarios solos no se puede no se puede no puede el Estado solo y menos podemos nosotras ciudadanos y ciudadanos solos es la dimensión de nosotros la dimensión que tiene la posibilidad de ganar y de concretar esta mayor justicia social nosotros vimos mucho la dicotomía entre legalidad y justicia social la legalidad y respecto de las leyes por supuesto es fundamental pero no tiene que volverse un pretexto más importante de respecto de las leyes es el sentido de justicia justicia social necesitamos leyes que generen justicia y no solo legalidad entonces ¿cuáles son los pilares del trabajo de nuestra organización? hay varios sectores varios temas sobre los cuales trabajamos como sociedad civil el primero seguramente es una acción cultural que se enfoca en la deconstrucción de los estereótipos mafiosos las mafias proponen una visión a la ciudadanía como si fueran organizaciones dignas organizaciones que tienen un código cuentan mentiras a los jóvenes dicen que por ejemplo los criminales respectan las mujeres y los niños mentira mentira grandísima mentira y esto es fruto de una cultura mafiosa que ellos de una manera muy súbdola difunden y que nosotros no solo el Estado sino que también nosotros como sociedad civil podemos y debemos desmontar hacer ver a la gente que es una gran mentira y que no hay que creer esta mentira ¿cómo lo hacemos? pues trabajando por ejemplo con los jóvenes en las escuelas en las universidades promoviendo cursos de estudios carreras en Italia promovemos por ejemplo una maestría en estudios sobre delincuencia organizada de tipo mafioso promovemos campos de verano donde participan miles de jóvenes italianos y también en los últimos años desde el continente europeo en los cuales vienen trabajan en los bienes incautados que ahora vamos a ver que son y donde reciben capacitación donde tienen la oportunidad de encontrar físicamente por ejemplo los familiares de las víctimas inocentes de la mafia personas que han perdido seres queridos y que tienen esta valentía porque no es fácil para ellos de compartir sus historias su sufrimiento y esto tiene un impacto con los jóvenes muy fuerte porque hay una apología que se hace de la delincuencia organizada yo creo que muchos de ustedes habrán visto series en Netflix o en otras plataformas donde los mafiosos casi casi nos los presentan como héroes como personajes positivos entonces hay que luchar contra esta visión y como lo hacemos una de las maneras que mejor funcionan es facilitar el encuentro entre la gente que ve Netflix por ejemplo y que cree que Pablo Escobar o Totor Vigina o el Chapo Guzmán al final sean personas que tienen un honor ¿no? hombres de honor le dicen pues ¿cuál honor? ¿qué honor tienen una persona que manda a matar gente? o sea muy poco y esto yo lo puedo decir pero les aseguro que tiene mucho más fuerza cuando lo dice un familiar de una víctima inocente va mucho más derecho al corazón el mensaje de una víctima inocente otra estrategia es es ocuparnos de la de la recesión de los menores en conflicto con la ley de los menores que han que han tenido problemas que han hecho algún delito porque sabemos muy bien que esos representan como una fuerza de trabajo que las organizaciones criminales cooptan y nosotros tenemos que generar estrategias para que estos jóvenes que han delinquido menores menores ya no ya no se ya no se vean ya no vean su futuro como como criminales ¿no? cuando somos adolescentes vamos en búsqueda de nuestra identidad muchas veces nos miramos al espejo y nos preguntamos ¿quién soy? ¿no? es muy típico de la fase de la adolescencia y si solo tenemos una respuesta represiva si solo tenemos la cárcel el menor ahí encuentra su respuesta y dice ah bueno ya entendí quién soy un criminal entonces una acción de prevención que se tiene que enfocar en la reinserción y esto lo hacemos a través de esta grande red que tenemos y de convenciones que tenemos con con tribunales con secretarías tenemos programas de reinserción que proponen actividades lúdicas artísticas culturales educativas en favor de esos jóvenes para que puedan entender que otro futuro es posible para ellos lo acabo de decir otra estrategia es la de de perfeccionar protocolos de colaboración con las autoridades nosotros en Libra estamos profundamente convencidos que la colaboración con las autoridades públicas con las instituciones es un pilar fundamental de nuestro trabajo hacemos incidencia pero desde una perspectiva de generar colaboración de sumar de sumar fuerzas y de no estar diciendo enfocándonos solo en lo que el Estado no hace o hace mal enfocándonos en las partes positivas y tratar de ver las debilidades como áreas de oportunidad por ejemplo tenemos un protocolo con el con el tribunal de Reggio Calabria una región del sur de Italia donde está presente una de las mafias más agresivas gracias a este protocolo los jueces una vez que condenan a personas por delitos de 416 bis pueden declarar pueden hacer decaer el Instituto de la Patria Podestad y nosotros podemos recolocar niños de familias mafiosas en otros lados de Italia junto con sus madres haciendo mucha aprovechando digamos este sentido materno que las mujeres tienen y que dicen yo no quiero educar a mi hijo dentro de esta cultura mafiosa diciéndole que la tal familia mató a tu padre y tu tío y que tú un día deberás vengarte porque se dan cuenta que el destino que están diseñando para sus hijos solo tiene dos posibles salidas la cárcel o ser asesinado a su vez entonces tenemos esta oportunidad un programa que es muy delicado en su gestión obviamente la identidad de estas personas se cambia y se reinsertan en familias de acogida y de esta forma pueden digamos cambiar la perspectiva de su propio futuro otra estrategia que implementamos es la de constituirnos como parte civil en los procesos penales de mafia la constitución de parte civil creo que es un instituto que no exista en el ordenamiento mexicano en Italia si hay esta posibilidad es decir cuando hay un proceso penal hay el imputado o las víctimas directas pero también es posible para el Estado o para la sociedad civil organizada constituirse como parte civil para decir este delito obvio no me afectó de forma directa pero me afecta de forma indirecta los delitos de mafia nos afectan a todas y todos a pesar que seamos o no seamos las víctimas directas entonces la constitución de parte civil actualmente está constituida como parte civil en más de 40 procedimientos de 416 bis de procedimientos de mafia justamente porque somos representantes de este interés colectivo y porque queremos afirmar con toda la fuerza posible que los delitos de mafia no solo afectan las víctimas directas sino que afectan a toda la sociedad civil de nuestro país y no solo de nuestro país bueno la promoción de redes libera en sí ya es una red le comentaba hay más de 1600 organizaciones realidades que hacen parte de la red entonces ya es una red pero también promovemos redes a nivel internacional redes muy horizontales donde nosotros no somos los coordenadores o los que los directores de las redes más bien son redes transversales creadas bajo una perspectiva muy democrática y hemos promovido redes en Europa en el continente africano y por supuesto en el continente latinoamericano la red latinoamericana es donde yo participo principalmente se llama red ALAS ¿dónde estás? ALAS queremos meter a la antimafia social es también el acronimo de América Latina alternativa social estamos profundamente convencidos que existe la posibilidad de generar un cambio y que depende del compromiso de todas y todos nosotros la peor cosa que podríamos hacer sería bajar los brazos y frente a situaciones tan complejas decir nunca vamos a poder ganar esto es lo que no queremos la esperanza es la cosa que nunca nos podrán quitar la esperanza es el fundamento principal que tenemos y lo que nos da la convicción que un cambio es posible será lento será se tardará muchísimo serán necesarias generaciones que se sucedan pero hay que iniciar y hay que empeñarse comprometerse en ello porque si no estaríamos abdicando a algo fundamental querer vivir en sociedades más pacíficas además el tema de promover estas redes nos permite obviamente intercambiar información y sobre todo aprender no solo las organizaciones civiles de los otros países aprender de la experiencia de libera nosotros como libera es mucho más lo que aprendemos de lo que enseñamos ver cómo están realmente la situación con relación a la violencia criminal en otros países cuáles han sido los retos que los diferentes estados y las diferentes sociedades civiles han enfrentado para nosotros es una enseñanza fundamental y sobre todo dentro de estas redes tratamos de compartir no tanto las buenas prácticas que es más fácil sino que de compartir sobre todo los fracasos nos cuesta compartir los fracasos pero es mucho más útil compartir los fracasos y dudas más que compartir buenas prácticas y convicciones que luego nos damos una palmadita en la espalda y decimos ah que bien lo hicieron y cada gente se regresa a su casa y a su país esto sí es útil pero es mucho más importante y útil que se compartan los fracasos las cosas que no han funcionado los últimos dos puntos me los dejé al final son entre los más importantes el primero es la promoción es la es la memoria hacer memoria y acompañar los familiares de las víctimas hacer memoria para que las víctimas las personas que han perdido la vida tanto del lado de los servidores públicos del estado de los cuerpos de seguridad de los jueces de los fiscales de los magistrados como del lado de la gente común de la sociedad civil es importante que no se olvide que no se olviden esas personas como LIBERA hemos iniciado hace 25 años celebrar un día de la memoria y compromiso el recuerdo de todas las víctimas inocentes de la mafia que se celebra el 21 de marzo el primer día de primavera un día simbólico un día de renacimiento y hace 5 años el estado italiano la asamblea de diputados aprobó a la unanimidad que el 21 de marzo ya no sea solo el día de la memoria promovido por LIBERA sino que es día nacional de la memoria y compromiso en recuerdo de todas las víctimas inocentes en ese día se organizan manifestaciones en todas las ciudades de Italia y también en ciertas ciudades en otros países se hacen grandes marchas pacíficas por supuesto siempre las marchas van encabezadas van encabezadas por los familiares de las víctimas y al terminar estas marchas se lee un listado de nombre el listado de nombres oficiales de las víctimas que no existían en Italia y que LIBERA se dio la tarea de rellenar poco a poco este año hemos pasado el número de mil víctimas que están incluidas en el elenco yo sé que a ustedes la realidad de México los números son mucho más graves yo sé que los últimos 12 años se juntan más de 250 mil víctimas y que mil pueda puede parecer algo menor pero pues a pesar de esto el tema es hacer memoria el tema es no dejar ninguna víctima atrás no elegir víctimas de primera categoría porque eran fiscales y víctimas de segunda porque eran personas comunes es de dar la misma importancia y de garantizar una memoria viva que los deje vivos en nuestra acción y de honrar esta memoria a través de nuestro compromiso que es cotidiano la última estrategia es la de la cual hablamos ayer con quien estaba en el taller de ayer es la promoción de la reutilización social de los bienes confiscados a las mafias en casi todos los países del mundo existe la posibilidad para los jueces de incautar y de comisar los bienes de las personas condenadas cuando son fruto de delito en italia nosotros como libera en 1996 recolectamos más de un millón de firmas en italia tiene 60 millones de habitantes las firmas solo podían ser de la población mayor entonces pueden imaginar que ha sido una tarea gigantesca se recolectaron un millón de firmas y se entregaron a la asamblea de diputados pidiendo que se aprobara una ley justamente de iniciativa popular que estableciera la facultad para el estado de devolver estos bienes confiscados incautados decomisados a la sociedad civil para que se le pueda dar un uso social gracias a esta ley hoy en italia tenemos decenas de miles de bienes confiscados que se han transformado en bienes comunes hablamos de granjas que se han dado en uso a cooperativas sociales que hacen producción biológica e inclusión laboral de personas desfavorecidas pertenecientes a categorías desfavorecidas hablamos de villas que pertenecían a padrinos que hoy son kinder para niños o centros de acogida para personas mayores de bajos recursos hablamos de restaurantes donde la gente se iba a comer sin saber que este restaurante pertenecía a una familia mafiosa y que hoy son restaurantes donde se promueve la legalidad y la justicia social esta modalidad esta disciplina de la reutilización social tiene dos aspectos fundamentales el primero es la capacidad de atacar las mafias y de pegarlas donde les duele en el bolsillo es una estrategia de ataque patrimonial que logra debilitar las capacidades económicas de los grupos mafiosos nunca tenemos que olvidar que los grupos criminales en cualquier país del mundo hacen lo que hacen no porque han nacido malos sino porque es un tema económico acumular riquezas y tener poder entonces está muy bien encarcerar juzgar y encarcerar los que pertenecen a estas organizaciones pero no tenemos que olvidar que por cada uno que metemos en la cárcel hay dos que están listos para entrar entonces la estrategia de ataque patrimonial hemos visto durante los últimos 25 años que es muy efectiva para debilitar el poder de los grupos criminales el otro aspecto es un aspecto meramente cultural muchas veces estos bienes son un poco símbolos del poder mafioso y criminal son como bienes icónicos y que el Estado pueda demostrar a la ciudadanía no solo que tiene el poder y la capacidad de arrebatárselos de quitárselos sino hacer un paso más y de transformarlos en bienes comunes es decir un bien que antes era el símbolo de la violencia criminal y mafiosa se vuelve un símbolo de legalidad de inclusión social en un bien común esto tiene un valor cultural enorme que también hay que resaltar termino nada más diciendo no quiero darles la impresión que en Italia ya estamos bien que hemos ganado el combate que somos los mejores en el mundo en esto de la antimafia no es así el combate y la lucha lamentablemente todavía está muy lejos de ser ganada tenemos muchos retos tenemos muchas dificultades y debilidades y muchas limitantes tanto desde un punto de vista de la antimafia judicial y estatal como desde un punto de vista de la antimafia social que hacemos como sociedad civil lo que sí hemos entendido y que quiero resaltar es que solo están siendo unidos y no enfocándose en las diferencias podemos tener oportunidades de ganar este combate solo sintiéndonos partes de una ecuación muy grande como partes muy chiquitas de una ecuación grande que busca multiplicar y sumar esfuerzos y capacidades sin dividir ni sustraer nada en nadie esto sí es creo la síntesis extrema de lo que es nuestra experiencia en Italia pero yo aquí me paro aquí están mis contactos mi correo algunas páginas de internet que pueden consultar por supuesto si hay preguntas intervenciones aportaciones sobre la presentación y sobre estas estrategias que mencioné en la última fase de la presentación estoy a su disposición para contestar muchas gracias